Rusia también está provocando una nueva ola de migración de ucranianos a los países de la Unión Europea. El terror ruso contra nuestras instalaciones energéticas tiene como objetivo crear tantos problemas de electricidad y calefacción como sea posible para Ucrania este otoño e invierno, y que la mayor cantidad posible de ucranianos vayan a sus países. Con esta denuncia, el gobierno ucraniano impuso normas de ahorro de electricidad el jueves para paliar las consecuencias de la destrucción de un tercio de sus centrales eléctricas por ataques de misiles y drones de las fuerzas rusas. Estamos ahorrando electricidad de cualquier manera. Yo, por ejemplo, tengo lámparas recargables que se pueden encender y los niños pueden hacer sus tareas en paz. Así que solo piensas en cómo puedes ahorrar electricidad en tu apartamento. Tras una reunión con las empresas energéticas, el presidente ucraniano dijo que se estaban preparando todos los posibles escenarios de cara al invierno. El mandatario expresó que también se está trabajando en la creación de puntos de suministro energético móvil para infraestructura crítica. Incapaz de utilizar los recursos energéticos como arma, el liderazgo actual de Rusia dio la orden de convertir el sistema energético en un campo de batalla. Para contrarrestar la contraofensiva ucraniana en el sur y este, Rusia lanzó la semana pasada una campaña de bombardeos contra infraestructuras. Los países occidentales y Kiev han denunciado el uso de drones de fabricación iraní, lo que han negado tanto Moscú como Teherán. Las autoridades de ocupación rusas han planificado la evacuación de 60.000 civiles en Herzón, uno de los cuatro territorios ucranianos anexionados. En tanto, en la región de Riazán, en el sureste de Moscú, el presidente Vladimir Putin visitó el jueves un campo de entrenamiento para soldados movilizados, según imágenes difundidas en la televisión.